Bienvenidos a Universo Tweak. Hoy vamos a estar viendo un tweak que de verdad me tiene absolutamente alucinado. Se llama Intelligent Screen para iOS 8. Lo vemos después de la intro. Hoy os traigo un tweak super completo. Yo creo que algunos ya lo tenéis que conocer casi seguro y otros lo vais a descubrir quizás hoy. Lo voy a hacer un poco sin haberlo estudiado 100% y os voy a explicar por qué. Porque es un trial de 3 días. El costo del tweak son 9,99 dólares. A ver si termina de cargar. ¿Vale? Y la verdad es que está súper completo. Me encanta. Me estoy planteando comprarlo. Lo que pasa es que yo me canso luego bastante de los tweaks. Y me pasó con el de Aeternum. Lo compré y ya prácticamente no me lo pongo. Más que nada porque como me dedico a instalar constantemente y probando. Pues mira, 9,99. Luego me dan bastantes problemas. Bien. Este tweak lo que hace es que nos va a permitir modificar de una manera extrema el centro de notificaciones, incluida la multitarea. Nos va a crear un menú aquí. ¿Vale? Y aparte nos crea una aplicación como habéis visto. Mirad aquí. ¿Vale? Desde cualquiera de las dos opciones puedes entrar a la configuración. ¿Qué hace este tweak? Bien. Pues en principio yo me lo he descargado para poder poner el feed de nuestra página web. ¿Vale? Con las autorizaciones vía RSS. ¿Vale? Como podéis ver aquí las tengo. Tengo aquí el Twitter. ¿Vale? Las notificaciones. Y el resumen del día. Del tiempo y demás. ¿Vale? Y lo que tengo previsto para hoy. ¿De acuerdo? Esta es lo más básico. Si os fijáis aquí a la izquierda. Tenemos un botón para directamente mandar mensajes. ¿Vale? Esto aparece en todas las pantallas que tengamos. Incluso en la pantalla de bloqueo. La pantalla de bloqueo, como podéis ver, también está súper vitaminada. ¿Vale? Hacemos un swipe hacia la izquierda. Podemos cerrarlo. Volver a la pantalla de inicio. Mandar un tweet. Entrar, ver los Twitter. Ver Twitter. O ver los feed que tengamos. En este caso yo solo tengo el de Universo Tweak. El Twitter va cambiando. Automáticamente la parte de arriba. La verdad es que es la leche. Me tiene alucinado. Estando en cualquier parte. Deslizas. Y te aparecen las que tengas abiertas. Y si no, las puedes configurar las que tú quieras. Es verdad que estando también en la pantalla de bloqueo aparecen. Pero te pide un código. Y lo más gracioso es que. Tú vuelves a deslizar. Vas acumulando. Me llama poderosamente la atención ese tweet. Y mirad. ¿Vale? La calculadora sí deja abierta. Si os dais cuenta tiene un marco blanco. ¿Vale? Y yo voy ahora cerrando aquí. Y van quedando las que he abierto. La verdad que es súper, súper chulo. La configuración. Vamos a entrar a ella. Un poquito por encima porque tampoco tengo mucho tiempo. Tenemos lo primero para habilitarlo. Para habilitarlo en el, en el, en el, la pantalla bloqueada. O en las notificaciones. En el centro de notificaciones. ¿Vale? Podéis tener el Twitter. El lector de RSS. El mail. O el Facebook. ¿Vale? Lo podéis quitar o añadir. Yo he quitado el Facebook y el mail. Y aún así. Como sale el resumen diario. También me vale. Puedes configurar que se escurezca. Que se escurezca. Cada 15 segundos. O sea, los 15 segundos. ¿Vale? De nuevo tocarlo. Modificar el tiempo. El blur. Eh. Dejar que el. Que la fecha siempre esté en blanco. ¿Vale? Diferentes tipos de configuraciones. Habilitar el tiempo. Aquí vais viendo. Y modificando lo que queráis. Eh. Como podéis ver. Tiene infinidad de opciones. De configuración. Y esto ya es más entrar a vuestro gusto. Simplemente. Dejar de poner. Y dejar de poner. Eh. Lo que vosotros queráis. ¿Vale? Que devuelva el botón de home. Que no vuelva. Eh. Los desplazamientos laterales. Que queréis que haga. ¿Vale? Que esté habilitado. Que salga en el lock screen. Elegir aplicaciones. Por defecto. Que queráis. Que aparezcan. Por ejemplo. ¿Veis? Yo. Es lo que os he dicho. ¿No? Cuando deslizamos aquí. Si podéis marcar las que queráis. ¿Vale? Cuando tú tienes marcadas. En la lista. Las aplicaciones que quieres. Si no. Tienes en el multitarea. Nada abierto. Te va a poner. Las aplicaciones que le has marcado aquí. ¿Vale? Eh. Normalmente en este lateral. Almacena nube de aplicaciones. En función de. Las ordena. En función del orden. Que las. De. Que las has abierto. ¿Vale? Eh. ¿Qué más nos queda de este tweak? Luego. Eh. Lo que quieres que te notifique. Es la barra de estado. Al principio. Te va a notificar. Las llamadas perdidas. Los mensajes sin leer. El correo sin leer. ¿Vale? Eh. Entonces. Cuando. Si lo queréis quitar. Pues esto se puede quitar. Eh. Puedes quitar también. Que aparezca el botón de. Mensajes. Eh. Este que puede habercía. Aquí en la parte de izquierda. ¿Vale? Este de aquí. Lo podéis quitar. ¿Vale? Y mirar ahí. Si lo tocas. Lo mantienes presionado. A ver. Si lo mantienes presionado. Te dice. A ver. Como ha salido esto antes. Si lo mantienes presionado. Te tiene que decir. Si quieres que me sea un mail. O un. Eh. Mensaje. No se ve como lo he hecho antes. Que ahora. Que ahora me ha salido aquí. Ahí está. Si lo mantienes presionado. Te dice. Que si quieres un email. O un mensaje. Con lo cual tienes acceso rápido. Eh. Esto. Lógicamente. Si tienes la pantalla bloqueada. ¿Vale? Y tú le mantienes apretado aquí. Te va a decir el que. Y te va a dejar mandarlo. A ver. No. Eso estaba pensando. ¿Vale? Que tenía que decirte que no. Vamos a repetirlo. Con la pantalla bloqueada. Porque eso es importante. Por el tema de la seguridad. ¿Vale? Yo tengo la pantalla bloqueada ahora mismo. Mantengo presionado aquí. Me dice que quiero mandar. Le voy a decir que un mail. Y aquí me ha venido. Para mandar el mensaje directamente. Y aquí tengo para el mail. ¿Vale? Pues esto. Por ejemplo. No me. Vale. Si os dais cuenta. En un principio me deja. Pero luego. Se da cuenta. De que lo he hecho con la pantalla bloqueada. Y ya no me deja hacer absolutamente nada. ¿Vale? Entonces. Tengo que meterle el código. ¿Vale? Eso me parece importante. Porque. No. No pueden acceder desde. La pantalla bloqueada. Todas tus cosas. Porque entran en un mail. Y ya pueden entrar en. En varias cosas. Se puede hacer. Se pasa por ti. En un contacto. Y demás. ¿Vale? Entonces. Nos hemos quedado aquí. Donde el botón. ¿Vale? Aquí está. ¿Ves? Lo de. Que está habilitado. Que aparezca. En los banners. En el lock screen. ¿Vale? Y. Si queréis. Configurar algún gesto. ¿Vale? Tiene varias opciones. De configuración de gestos. Y tal. Que la verdad que. Bueno. Dedicarle un tiempecito. Trastearlo. Y probarlo. Me parece un tweak. Súper completo. Súper fantástico. El lector de RSS. Está fenomenal. Para añadir feeds. Me parece. Muy completo. De verdad. Si lo vais a usar. Vale la pena. Comprarlo. Y. Y tenerlo. Porque en un mismo tweak. Estás aunando un montón de. De opciones de configuración. Que la verdad. Que está súper completo. La verdad. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado mucho. Este vídeo. Tanto como a mí. Que. Suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Para que Youtube os avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Darle al like. Para que nosotros valoremos. En la medida que os gusta. El trabajo que hacemos. Como siempre. En las redes sociales. Como. Twitter. Facebook. Y en la página web. Podéis tener. En un mismo sitio. Youtube. Facebook. Twitter. Todo en la página web. Universotwik. . Wordpress.com Nos vemos. Un saludo. Y muchas gracias. Adiós. ¡Gracias!